Chacho Chacho Que está controlando Los puntos de la ciudad Todos lo conocen Por donde quiera que va Ya tiene jipeta y casa nueva Cada día una chica nueva En el banco Tiene tremenda cuenta Huele perfumado Por donde quiera que va Ese tipo sabe En el tragueteo que está Cuidado bien se mete con él Porque siempre está guayao Con su guarda espalda Que siempre lleva al lado Era un día lluvioso Algo turbio fue a buscar Estaba contento Estaba contento con lo que se iba a ganar Pero el control Pero el control nunca pensó Que le llegaba a su final Cuando la policía Y una trampa le jugó Y al verse rodeado en el lugar Sacó su pistola y disparó Y en el tiroteo Murió el control Lo mataron sin piedad Al control de la ciudad En el tremendo tiroteo Al control de la ciudad Y en la esquina todos vieron Al control de la ciudad Pero todos tienen miedo Pero todos tienen miedo Al control de la ciudad Y desde Nueva York Distribuí en todas partes Con ese tragueteo Se buscaban billetaje Y lo mataron sin piedad Al control de la ciudad Y así supo quién lo derrató Al control de la ciudad A ver, Rigo es lo que le pasó Al control de la ciudad Y hasta la familia llegó Por el control de la ciudad Sainz Cris, lo digo yo Por el control de la ciudad Y muchos comentaban Mentira, el control no ha muerto Pero salió en primera plana Y hasta la radio reportaba Lo mataron sin piedad Al control de la ciudad Mi hija, quítate y ten cuidado El control de la ciudad Que hay muchos diarios que están armados Por el control de la ciudad Que el maluñe siempre está guachado El control de la ciudad Pómpate mi tierra y por todos lados Por el control de la ciudad El control de la ciudad Al control de la ciudad Que lo mataron, lo mataron, lo mataron No fue de sorpresa Que lo cogieron Por traquetero Ese tiro le vieron Los guay de espalda Que andaban con él Era un marito de Alemania Y Juan Cuchillo también De aquellas regadas Salieron heridos Que los ferrales Lo están siguiendo Y cuando lo agarren Arrecarse el paello No mataron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!